Saludeme en inglés ¿Usted habla de inglés? ¡Oye! ¿Canta bien el inglés? ¡Oye! ¿Mastica bien el inglés? ¡Oye! 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 ¿Por qué estamos expresando? ¿Cómo se dice la A en chino? ¡Ya que mamá cae! ¿Ya que mamá cae la E? ¡Sí que me me quie! ¿La I? ¡Sí que me me quie! ¡Y la O! ¡Yo como boca! ¡Cantemos una canción y repita conmigo! ¡Calla! ¡Ando volando bajo! ¡Sí! ¡Yo me quie! ¡Nomás porque no me quieren! ¡Sí! ¡Yo sí me quiero! ¡Ya sé! ¡Estoy clavado contigo! ¡Estoy clavado contigo! ¡Teniendo tantas mujeres! ¡Y no tiene ninguna! ¡Mam! ¡Y300! ¡Dime miemblo! ¿め andae que tu familia es artista? ¡Sí o mi Dios no me cancelé! ¡Artista! ¡Ah sí! ¡Qué ¿Hazes tu mamá? ¡Mi mamá toca el bombo! ¡Tu mamá toque el bombo y tu papá! ¡Compe mi mamá! ¡No tocó elME mamá! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! ¡Tu tío melicosa! ¡Tu tío melicosa! ¡Tu tío melicosa! ¡Toma en Sepejo! ¡Tu tío mariano! ¡Es un chino! ¡Es así! ¡Suscríbete! ¡רטime! Los muchachos vinagó. ¿Las muchachos huelen a Rosa? Los muchachos huelen a Rosa. Los muchachos huelen a Rosa. Los muchachos huelen a Rosa. ¿Qué pasa conmigo? El con tu, acá el chico. ¿Qué pasa conmigo? Una pregunta, Camila, que me ha dicho acá. Me voy a pedir que me ha robado. Bueno, vamos a poner compañeros. Fui una pequeña colaboración de los que se hacen con ustedes. Muchas gracias. Que estén con felicidad. Y que no nos debes que nos venga. Como te vayas. Ahí va mi compañero.